Pa' que son pasiones si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido, hermosa prenda amada? No habías tenido mi bien por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido, hermosísima criatura? No habías venido mi bien por engaño a mi amor Sería gusto de los dos amarnos en aquel tiempo Porque solamente Dios haría cualquier intento Me quisiste, sí, te quise, ese era mi pensamiento Aunque te des por vencida mi bien Yo ya tengo a quien querer Entre copas y botellas de licor Por tu culpa a mí siempre me verás Recordando cuando yo te conocí Y el día cuando yo a ti te perdí Ya cansado de buscarte noche y día Mi esperanza y mis ilusiones muertas Tu retrato en una casa yo miré Y suspenso al verlo me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por su nombre pregunté Sale un hombre y me dice Diga usted Quiero ver en persona a esa mujer La mujer que usted ve en ese retrato Es mi esposa y a la iglesia la llevé Si tuvieron relaciones amorosas Pues olvide lo que yo ya lo olvidé Yo quisiera que me diera usted permiso Para verla, saludarla y ya me voy Si otro tiempo fui amor de sus amores Hoy me aguanto porque ahora nada soy Hoy se acaba mi aventura y mi parranda Me engañaste, repite la traición Pero hoy siento más coraje en vez de amor No muy fácil daré mi corazón 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 Yo soy hombre de trabajo Camiones y camiones y camiones Si te digo lo que soy Es porque tú me interesa Es porque tú me interesas No te estoy apantallando Porque es todo lo contrario Te ofrezco lo que yo tengo Porque quiero ser tu gallo Si quieres ahorita mismo Yo voy a pedir tu mano Me llamaste la atención Cuando llegaste al baile Te me quedaste mirando Y yo no pude aguantarme Y yo no pude aguantarme Te dije bailas conmigo Si fueras tú tan amable Cuando este baile se acabe Te llevaré hasta tu casa Quiero saber dónde vives Y que lo sepa la raza Que yo soy tu mero dueño Me voy con esa esperanza No te estoy apantallando Porque es todo lo contrario Te ofrezco lo que yo tengo Porque quiero ser tu gallo Si quieres ahorita mismo Yo voy a pedir tu mano Yo voy a pedir tu mano Vaya que vaya Vaya que vaya y que se vaya Si acabo ya no la quiero ver El daño, el daño que me hizo Jamás se lo voy a perdonar Viaja, viajaba y yo viajaba Y ella viajaba aquí también Vendiendo y dando sus amores Un día lo vine yo a saber Ya tenía la fecha marcada En nuestro casamiento Ya tenía los muebles comprados Eran a gusto de ella Hoy que veo una alcoba Ya sin ilusiones Me recuesto y me pongo a llorar Novia, mi noviecita santa Así le llamaba siempre yo Así le llamaba siempre yo Te quiero, te quiero mucho, mucho Y soy un esclavo de tu amor Amor, amor, que es lo que pasa Te llamo por teléfono y no estás Me dicen que eres muy callejera En tu barrio eres muy popular Ya tenía la fecha marcada De nuestro casamiento Ya tenía los muebles comprados Eran a gusto de ella Hoy que veo la alcoba Ya sin ilusiones Me recuesto y me pongo a llorar Para que me sirve el vino Para que me sirve el vino Si no logro aborrecerte Solo se me va en quererte Que maldito es mi destino La puntada que tuviste Te ha de arder toda la vida Porque llevo aquí una herida Que alevosamente abriste Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Nunca te creí capaz Cambiar de parecer Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Música Para mi la pulpa es pecho Y espinazo Y espinazo es la cadera Que se largue con quien quiera Y que te haga buen provecho Pero ten en cuenta Pero ten en cuenta Mi alma Que hay un dicho muy certero Toda mula descarriada Vuelve pronto al bebedero Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Nunca te creí capaz Cambiar de parecer Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Música Eres linda, eres bonita Lástima que seas tan loca Música Eres como las campanas Todos llegan y te toca Hoy que estoy entristecido Hoy que estoy bocabajeado Solo estoy arrepentido De no haberte madrugado Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Nunca te creí capaz De hacerme padecer Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Música 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 Que sentimiento te impulsó Para dejarme Música Y que ganaste Que ganaste en destrozarme El corazón Música Música Tanto te ame Que hasta por ti Pensé matarme Música Música Yo te aconsejo Yo te aconsejo Se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero Nunca miente Música Música No me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez Si lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que has quedado sin valor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Música 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 Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que has quedado sin valor Música 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 Voy a jugarme un amor con una baraja de oro Música 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 es de perdido, quieras volver a jugar, y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando sota de oro, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero y ni modo de reclamo, porque yo llegue a caballo, ya estoy regando el rosado para cortar la flor de mayo, perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer, ya está la porta moneda, y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando sota de oro, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero y su casa, con la camisa de oro, Dubé, y su casa, con la camisa de oro, hace un Es la última copa y brindis que hacemos, para no bebernos ni ese pavor. Hablado en la vida no habrá sentimientos, amores pagados no guardan rencor. Después de esta copa te vas sin regreso, paloma sin dueño no sé a dónde vas. Conforme a un tratado de amores que hicimos, los dos nos dejamos sin ir a estorbar. Es la última copa y el último brindis, ya nada nos queda, ya todo acabó. Mañana el destino nos manda otra suerte, ya nadie culpamos de lo que pasó. Si tú vas contenta, yo estoy satisfecho. La última copa y el último brindis, ya nada nos queda, ya todo acabó. Mañana el destino nos manda otra suerte, ya nadie culpamos de lo que pasó.